Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y si el deja boquiabiertos a los fans con su figura El festival de Waterbomb es famoso por presentar artistas que muestran su lado más sexy Como sugiere el nombre se rocía agua sobre el artista y el público por igual para generar una atmósfera cada vez más emocionante Por lo tanto los atuendos que se usan suelen ser transparentes o cortos, solo desperdiciando el agua ¿no? Si el cuyo estilo personal se caracteriza por la ropa oversize se transformó en una diosa sexy para el festival Ella dejó sin aliento a todos con su atuendo ajustado que mostraba sus curvas La ex integrante de 21 pudo haber revelado menos piel que otras en un top de manga larga y calzas Pero aún arrasó, captó la atención de todos con su confianza, sus movimientos sensuales y su físico sexy Si el uso el body con un escote ilusión en color plata de Mugler La misma marca que hizo los disfraces del álbum de Pink Venom de Blackpink Está claro que estaba vestida para impresionar a los fans publicando en su cuenta de Instagram Así como las compartidas por los organizadores Los fans definitivamente estuvieron de acuerdo en que ella era impresionante Y se dirigieron a Twitter para exclamar que estaba entre comillas caliente varias veces Sin duda cambió su físico pues antes estaba un poco más pasadita de pesos Pero ahora pues ya se ve un poco más delgada ¿O tú qué opinas? Aunque para gustos los colores ¿Prefieres a la siel un poco más rellenita? ¿O te gusta la siel un poco con esa figura? Y esta es la impactante cantidad de dinero que gana una youtuber mukbang Sujang es una de las mukbangers más famosas Ella puede comer cantidades increíbles de comida Y si no fuera suficiente para los fans La youtuber ganó más atención Después de revelar su estado de salud y peso actual en la tele Poco después de esa revelación Sujang volvió a estar en el centro de atención ahora debido a sus ganancias reportadas de YouTube Según un informe de Money Today Una empresa coreana de ramen reveló recientemente Que el costo de publicar su producto en su canal una vez Es tan caro como contratar a una de las principales estrellas para anuncios Inicialmente la compañía tenía planes de colocar su producto en sus videos Donde hizo 10 paquetes de su ramen y también mostró la marca de fondo El costo de un video editado de 15 minutos se estimó en 100 millones de wons Aproximadamente 76 mil 700 dólares Teniendo en cuenta que es un anuncio de una sola vez Y no un contrato exclusivo El dinero es equivalente a lo que Se les pagaría a las celebridades de la lista A En virtud de un contrato por la compañía Según los expertos de la industria Las celebridades que firmaron contratos exclusivos publicitarios Con las principales marcas de alimentos y bebidas Como Kim Yuna Para Maxim Coffee Mix O Gong Yo Para Terra Beer Recibieron un pago de aproximadamente 767 mil dólares Por año Las celebridades participan en múltiples campañas de medios Incluidos anuncios de televisión Promociones en redes sociales Y otras formas de publicidad en internet Pero youtubers como Tsuyan Ganan cantidades iguales De acuerdos de marca de compañías de alimentos y bebidas Sin estar atados a contratos a largo plazo Y J-Hope comienza su servicio Y se despide de BTS Hace unas horas J-Hope ingresó oficialmente a su servicio militar Convirtiéndose en el segundo integrante En ingresar al ejército Después de Jin Y los chicos de BTS estuvieron para despedirlo Como sabemos por la tradición Los integrantes de BTS Se reunieron para decirle adiós a J-Hope Antes de que tuviera que irse para iniciar Con su servicio militar Jin, quien actualmente es soldado activo También decidió pedir un día libre De sus obligaciones Para poder decirle adiós a su compañero En las fotos que compartió BitHeat Se le puede ver a los 7 miembros de BTS Reunidos Jin, Jimin, Suga, Taehyun, Jungkook y Jimin Pusieron la mano sobre la cabeza de J-Hope Similar a la foto que habían compartido con Jin El año pasado Aunque todos llevaban mascarilla Se pudo ver a J-Hope con una pose divertida Mientras cierra los ojos El resto de sus miembros posaba con alegría a su lado Incluso Bi decidió Abrazarse más de la cabeza de su compañero Varios medios coreanos informaron Que el integrante de BTS Ingresó al servicio militar 7 minutos antes de la hora límite del ingreso La cual era a las 14 horas En horario coreano El idol intentó permanecer el mayor tiempo posible Con sus compañeros Quienes se despidieron alegremente Aunque se desconoce si fue idea del idol Algunas fans consideran significativo el hecho De que decidiera ingresar 7 minutos antes Pues ese número es muy especial Para todos los integrantes de BTS Quienes lo llevan tatuado J-Hope planea tener un entrenamiento básico militar De 5 semanas Y después comenzará a servir Como soldado activo durante 18 meses Por lo que se espera que su servicio militar Termine oficialmente en octubre del 2024 Y Jungkook hace una generosa donación De mil millones El 18 de abril El hospital infantil de la Universidad Nacional de Seúl Reveló que Jungkook donó mil millones de wons Aproximadamente 758 mil 990 dólares El 17 de abril Para apoyar a los niños pacientes Y sus familias La donación se utilizará Para cubrir los costos De tratamiento de los niños De familias de bajos ingresos Así como para ayudar A la empresa del centro de atención integral Además de tratar a los niños El hospital infantil De la Universidad Nacional de Seúl Actualmente administra Un centro de atención integral Para ayudar a las familias De los pacientes jóvenes Jungkook compartió Con la esperanza de ser al menos Una pequeña ayuda Para los niños que sufren Apoyaré a los niños Para que sonrían Con buena salud Y Lisa de Blackpink Y Jackson de GOT7 En rumores de citas Blackpink fueron invitados Al Festival Coachella Del 2023 Festival que inició El pasado 14 de abril Y es uno de los eventos musicales Más grandes Según algunos medios Y redes sociales Hay un rumor De que Lisa y Jackson Wang Están teniendo una relación Puesto que siempre Están compartiendo tiempo juntos Y se les veía Muy contentos Y felices En Coachella 2023 El rumor consiguió Más fuerza Debido a que Algunos fans Tomaron imágenes De la integrante De Blackpink Mientras que Jackson Estaba en el escenario Comentaban Que se le veía Muy feliz Y que se divertía Junto a sus amigas Mientras hacía su presentación El integrante De GOT7 Cuando se presentó Blackpink En el escenario El cantante También parecía estar Entre la multitud Del público Disfrutando Y observando Directamente a Lisa Y todos los movimientos Que hacía Mediante su presentación Algunos Aseguraron Que la integrante De Blackpink Se le vio entrar Y salir Del camerino De Jackson Por lo que Podían afirmar Que ambos Estaban saliendo O tenían algún tipo De relación cercana Pero aún No lo confirman Hasta el momento Ninguna de las agencias Ha firmado O negado Los rumores Ni siquiera Ha hablado Acerca de esto Pero ¿Tú qué opinas? Bueno esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click Aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click Aquí Así que Esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video Como este Y nos vemos En el próximo video Añón Añón